Bueno, así es, estamos presentando aquí hoy en el Teatro Colón, junto a todas las escuelas secundarias del distrito, estamos presentando lo que es una nueva instancia de G20, una nueva edición. Nosotros tuvimos la suerte de que en el 2017 fuimos sede, fuimos elegidos también por gestiones del Intendente Mariano Zet, y bueno, esta vez estamos nuevamente haciendo la apertura y la presentación de lo que se va a venir en este año. ¿De qué se trata? ¿Cómo es el mecanismo de ese tipo de simulación? Bueno, lo que busca el Senado de la provincia, que es quien hace la propuesta de la simulación estudiantil del G20, es justamente que los chicos dentro de las escuelas secundarias puedan hacer una simulación de lo que es el Real, el Grupo de los 20, que este año somos sede, Argentina tiene la presidencia, es por eso que desde el Senado de la provincia y desde la presidencia se busca que cada uno de los chicos pueda tener más contacto con el G20, con lo que es el Grupo de los 20, interiorizarse, empaparse, y poder a la vez también darle esta parte lúdica, porque si bien tiene algo muy parecido a lo que es Parlamento Juvenil, en cuanto al debate, al consenso, al espacio de los jóvenes, también tiene esto de que cada uno de los jóvenes que participan van a tener que ir caracterizados y representando cada uno de los países que forman el Grupo de los 20. Entonces, en este año nosotros tenemos lo que es la infraestructura de la conectividad. Entonces, los chicos tienen que dar su mirada, pero representando un país, o sea, qué mirada tiene, por ejemplo, Argentina, Gran Bretaña, o cada uno de los países, qué mirada tienen sobre lo que es infraestructura de la conectividad. Ese es el tema en común. Ese es el tema en común. Lo que los chicos van a hacer es presentar propuestas, y va a pasar lo que también ocurrió a principio de este año, es que todos los chicos, a medida que iban pasando de instancias, como fue en la instancia provincial, los chicos pudieron estar disertando frente al Sherpa argentino en el Senado de la Provincia, al Vicegobernador, al Director General de Cultura y Educación, y una de las promesas de la parte del Senado, del Vicegobernador, fue, bueno, ahora nosotros estas propuestas las vamos a trasladar a cada una de las embajadas. Eso es lo rico también que tiene esta experiencia. ¿Están trabajando todas las escuelas secundarias de Coronel Rosales? Sí, nosotros desde Jefatura Distrital fuimos Jefatura Convoca a todas las escuelas secundarias, solamente tres participantes por escuela, para, bueno, también para no correr la temática diaria, la dinámica de los chicos dentro de la escuela. Luego cada uno de los chicos que va a estar participando va a ser agente multiplicador de todo lo que se ha vivido en G20. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.